El municipio en coordinación con Sociedad Comercio e Industria van a desarrollar una jornada denominada Un Café por el Clima. Esto es impulsado directamente desde el área de Medio Ambiente del Gobierno de Junín. Nos encontramos con Cecilia Lafalle, directora del área mencionada, y con Marcela Rostán, ella es tesorera de la institución mencionada con anterioridad. Esto es bajo el lema sello ALPA, Huella de Carbono. Directora, comentanos un poco de qué se trata esto y cuál es el objetivo. Bueno, sí, la verdad que se va a hacer una jornada el próximo miércoles, el 5 de abril, a las 8 de la mañana, en Comercio e Industria, invitando a todas aquellas empresas que se quieran sumar a conocer esta iniciativa que se va a organizar también con la RAM, que es la red de municipios frente al cambio climático, también se llama Un Café por el Clima, donde se va a tratar este tema que es la huella de carbono. La huella de carbono, en realidad, es el primer paso que uno tiene que realizar para conocer cuál es el impacto de la actividad frente al cambio climático, ¿no? Con el objetivo de poder reducir esta huella de carbono. Bueno, entonces, bueno, un poco la idea es que vengan a conocer este día y que vengan a participar, que va a estar gente de la RAM justamente para explicar precisamente sobre este tema. Así que, bueno, los vamos a estar esperando el día miércoles a las 8 de la mañana. Bueno, como institución tan importante de nuestra ciudad, ¿cuál es la importancia de acompañar al municipio en este accionar con respecto a lo que se dedica, digamos, al medio ambiente? Bueno, es muy importante que las empresas nos acompañen, que participen. Los estamos invitando a que se acerquen el día miércoles 5 a las 8 de la mañana, en Comercio e Industria, en el Salón Principal, se hace un desayuno justamente para que las empresas se interioricen, se integren a este proyecto y, bueno, y recibirlos con toda esta iniciativa en conjunto con el gobierno de Junín, Comercio e Industria. Bueno, para quien quiera sumarse a esta jornada, ¿cómo debe hacer? Bueno, se pueden comunicar con la Oficina de Ambiente, la Subsecretaría de Medio Ambiente, de la Municipalidad de Junín y sino también con Comercio e Industria. Así que ahí están estas dos posibilidades para que puedan llamar y, bueno, hacer la inscripción.